Música Adentro tuyo Caigo del sol Adentro tuyo Es un col Es un col Música Música Cuerpos de luz Corriendo en pleno cielo Cristales de amor Amarillos No dejaré que seas fría Yo podría calentarte Para abandonarme Y renacer 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 Explosiones en tus ojos Agujeros en la tierra Y un verde profundo en el mar Hay algo en el aire Un detalle infinito Y quiero que dure para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Un beso 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 Es su unicornio Es su unicornio Es su unicornio Es su unicornio Entre todo, es unicón Entre todo, es unicón Es unicón Entre todo, es unicón Es unicón Entre todo, 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 es unicón